¡Bienvenidos amigos de Detente y Acelera! Es un gusto poder entrar a sus hogares una semana más y llevarles información de esta gran red de talleres automotrices multimarca. Esta semana nos vinimos hasta Río Frío, donde tenemos ubicado uno de los 20 orotalleres que puede encontrar en todo el territorio nacional. En este momento me encuentro con Víctor Picado, quien es el técnico del taller, para hablar específicamente sobre el sistema de carga. Bienvenido Víctor, ¿cómo está? Muy bien usted Priscila y bienvenidos amigos televidentes. Es para nosotros un placer estar con ustedes un sábado más y aportar un poquito más sobre este tema, lo que es el sistema de carga en el vehículo. El sábado pasado estuvimos con respecto al sistema de arranque y vimos un poco cómo funciona, recomendaciones y algunos tips. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que es el sistema de carga, sistemas con mucha relación, un poco distintos, pero muy juntos los dos. Gracias Víctor. Bueno, entonces empecemos explicándole al televidente en qué consiste este sistema y cuál es su función. Bueno, el sistema de carga es el sistema que hace posible que mientras el vehículo esté encendido, él sostenga una corriente estable para todos los consumibles que consumen energía en el vehículo. Ejemplo, radio, luces, computadora, distribuidor, bomba de combustible, etc. ¿Cuáles son los componentes de este sistema Víctor? Ok, primero que nada, muy muy importante, la batería. Segundo, generador, cables, inclusive podemos mencionar hasta fuses, relays y también lo que es, en algunos carros modernos, lo que puede ser inclusive hasta la misma computadora, es un componente importante para él. Puede presentar el vehículo, ¿cuáles son los síntomas que presenta el vehículo si tiene problemas en el sistema de carga? Ok, estos síntomas pueden ser muy diversos, entre ellos, el más común es primero que nada que te va a encender la luz piloto del conductor donde vas a ver una batería prendida donde te está indicando que el vehículo dejó de generar corriente. Ese es el primer síntoma, en algunos casos, en la gran mayoría, en otros no. Segundo lugar, posiblemente si vas conduciendo se te va a apagar, vas a empezar a ver como el radio te puede parpadear, la intensidad de las luces van a disminuir, pero el carro va a perder potencia hasta que se te pueda apagar. Otro síntoma sería que llegues de tu trabajo, parques el vehículo en tu casa y al otro día simplemente no te arranques, estés sin potencia a la hora de darle llave, etc. Víctor, regálenos algunos tips, algunas recomendaciones que el televidente puede hacer para poder estar regulando que este sistema esté caminando en óptimas condiciones. Ok, dentro de los tips, muy similar al sistema de arranque, verificar batería, óptimo estado, gases de batería, óptimo estado, cables no sulfatados, no reventados, óptimo estado. Y muy importante, cada vez que lleves el carro al taller, que le hagan una medición de cómo está el sistema de carga del vehículo, cómo está generando, cuánto está generando, para ver si está bien, si está mal o si sería bueno hacerle una reparación preventiva en el momento, para no llevar a problemas más grandes. Bueno, ya saben, si su vehículo está presentando algún problema en el sistema de arranque o en el sistema de carga, pues puede traerlo en cualquiera de nuestros eurotalleres y va a ser atendido por todos los técnicos y con equipo de última tecnología. Recordarles también el número de la central telefónica, 4001 euros, que pueden visitarnos a nuestra página web, www.redteurotaller.com y también le invitamos a darle like a nuestra página de Facebook. Víctor, regálenos números de teléfono específicamente del taller. Bueno, nosotros estamos ubicados en Río Frío de Sarapiquí, nuestro número sería 2764-1849, será un placer a servirles y a atenderles. Y que pueden solicitar la tarjeta de cliente estrella, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, es todo por esta semana, los esperamos la próxima con más. Y recuerden, Eurotalleres, cuestión de confianza.